Para nosotros es sumamente importante, es un acuerdo marco de colaboración recíproca. Ambos tenemos más o menos, ellos han sido creados un poco antes que nosotros y siempre por estar en forma conjunta, yo pertenezco a los dos buró, etc. Y nuestro asesor, que es el señor Miguel Arraca, al que te invito a que le hagas una nota también, él es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Burós y además tiene una vastísima trayectoria. Nosotros siempre estamos en contacto y estamos participando en forma conjunta en ferias y trabajando e intercambiando ideas y estrategias de trabajo. Así que para nosotros es más que nada dejar plasmado este afecto de trabajo comunitario que estamos haciendo en una firma simbólica a realizarse en el corazón del lecho del río Paraná. Pero y esto también implica, decía, tareas conjuntas. ¿Qué tipo de trabajo se hacen con los vecinos de Encarnación de Itapúa, por ejemplo? Por ejemplo, participar en ferias y congresos internacionales, que son de organización de eventos, donde justamente vamos a tratar de conseguir que determinados eventos de determinada envergadura, porque nosotros no tenemos condiciones de extendernos a eventos de 10.000 o esos mega eventos, pero sí eventos de 500 o 600 personas, que nosotros tenemos esa capacidad para realizarla, para que vengan y se realicen aquí en Posadas. También por eso somos miembros de AOCA, entonces estamos vinculados con todos los burgos del país. Y entonces, bueno, a veces vamos en forma conjunta y este año vos haces el evento en Mendoza y el año que viene lo hago en Posadas y el otro año lo hacemos en Encarnación. Entonces se va uno negociando, compartiendo contactos, etc., para ir creciendo en la conquista y en la realización de eventos. ¿Y qué beneficio tiene esto para los distintos operadores del sector turístico, digo, hoteles, restaurantes y demás? Y bueno, lógicamente, cuanto más eventos se realicen, más hotelería vas a necesitar, más comida vas a necesitar, más transporte, más excursiones, o sea, toda la actividad del desarrollo turístico, porque nosotros además estamos enclavados en el corazón de Centroamérica, donde estamos en un lugar privilegiado, porque además estamos en el corazón de los 30 pueblos jesuíticos, de los cuales hay 7 patrimonios de la humanidad. Dos están en Paraguay, Jesús y Trinidad, uno en Brasil, San Miguel das Misoes, y cuatro tenemos en la provincia de Misiones, que es San Ignacio, Santa Ana, Loreto y Santa María Fe. Pero además tenemos los esteros de Liberá, que tienen un altísimo atractivo desde el punto de vista turístico, porque cuando vos te vas a un evento, no vas solamente dos días al evento y después volvés, sino que aprovechás para conocer el destino. Entonces, indirectamente, buscamos la realización del evento, pero esto también enriquece y se distribuye en todo el destino. Usted es una experimentada, tiene una vasta trayectoria en todo lo que tiene que ver con el rubro turismo y demás. En el caso puntual de eventos y demás, ¿cómo estamos respecto a años anteriores? ¿Se ha evolucionado? ¿Tenemos más infraestructura? ¿Qué observa? Bueno, Posadas está creciendo despacito, etcétera. Tenemos que crecer mucho más. Nosotros estamos con hotelería de tres estrellas superior. No sé, por ahí está categorizada como cuatro, depende. Pero tenemos una reducida hotelería, no así Paraguay, Encarnación, que cuenta con tres hoteles de cinco estrellas de gran porte. Pero de todas maneras, nosotros podemos entrar a colaborar y también poder tener una participación, porque ellos realizan un evento y pueden volcar un flujo de gente para que conozcan nuestra zona, como si nosotros tenemos un evento también que puedan conocer la zona de ellos. Entonces, yo creo que nada como trabajar cooperativamente y corporativamente. El principal objetivo del acuerdo que hoy estamos firmando es justamente la integración. La integración regional, fomentar el destino de Posadas y Encarnación Itapúa como un todo. Es el sentido principal que hoy estamos aquí firmando un convenio entre el Convencio Bureau de Posadas y el Convencio Bureau de Itapúa. Este es un marco importante donde nosotros vamos a trabajar en ambos lados para el destino. Nosotros, los convenios de los gobiernos, focamos en la divulgación del destino. Es en eso que nosotros estamos abocados, atraer turistas, incrementar el flujo de turismo hacia nuestra región. El Convencio Bureau atúa justamente, principalmente, en la atracción de congresos, reuniones y convenciones. Es este trabajo que nosotros estamos realizando en conjunto, que es un marco, que es un inicio de una cooperación común entre los dos lados. Clóvis, el hecho de que haya un buro en Itapúa, otro en Posadas y que se unan ahora, implica que hay una demanda, hay un mercado que está ávido de encontrar respuesta. Por supuesto. Los operadores, organizadores de congresos, los responsables de todos los segmentos, en el segmento de medicina, laboratorios, agricultura, de todas las gamas, ellos están queriendo nuevos destinos. Ellos ya quieren optar. Nosotros participamos también en congresos de turismo, vamos exponer. Recientemente estuvimos en Foz de Iguaçu, en la Expo Catarata, el Festival de Catarata, justamente divulgando el destino de Encarnación, Itapúa, como también Posadas. Nosotros justamente queremos, existe un gran interés del turista en consumir lo que tenemos acá en Encarnación. Podemos hablar regionalmente como internacionalmente, ¿verdad? Tenemos muchos atractivos acá para ofrecer. Hay gente que es aficionada por la pesca, por ejemplo, ¿verdad? Y los congresistas, ustedes saben muy bien, ellos tienen sus días de actividades, pero después que cumplen con sus horas de actividades, ellos quieren buscar algo extraordinario, algo diferente. Ahí está la gran oportunidad. El turismo de compras, pero el turismo de compras no quiere decir solamente encarnación. Es turismo de compras también local, posada. Eso existe una gran demanda. Entonces, es en eso que nosotros estamos trabajando. Es atraer congresos de otras regiones, vender lo que nosotros tenemos acá en la región, tanto aquí en Posadas Misiones como Itapúa Encarnación. Me toca, coincidentemente, hace dos años del lado de Encarnación y un año del lado de Posadas estar asesorando a los dos burós. Y el hecho de firmar un tipo de acuerdo en el marco de la complementariedad tiene que tener un objetivo, ¿no? Y ese objetivo no es firmar algo y que quede guardado en un escritorio. Es muy atractivo cuando dos destinos de distintos países se unen, no se dividen por un río, ¿no? Por eso el símbolo de hoy que se firma en el río, como unión de ambos destinos. Y el mercado, el gran mercado mundial, pero al menos el latinoamericano y el regional, ve con muy buenos ojos esas actitudes. Esas actitudes que transforman la competencia en coopetencia, en colaborar a pesar de que son competidores. Y otra de las razones fundamentales es que evidentemente los socios de allá, también algunos son socios de acá. Y los miembros de acá también son algunos miembros de allá. Entonces no cabía mucha duda de que esto era un momento único para hacerlo. Un episodio que les va a traer favorablemente mercado interesado en visitar dos países en un evento. Y por otro lado suman más camas, más tenedores y platos, más atractivos turísticos, perfiles bastante parecidos en cuanto a la yerba mate, a la agroindustria, a las cooperativas. Todos conocemos más o menos las dos orillas. Y también a la problemática gubernamental de los cruces fronterizos. Entonces juntarse también significa tratar de empezar a debilitar la gran barrera, o sea, el beneficio que es un puente, pero la gran barrera del tiempo que se necesita para cruzarlo. No todos los días, en algunas ocasiones. Por eso la unión genera una ventaja competitiva. Miguel, cuénteme a partir de su experiencia a nivel internacional, ¿qué implica la conformación de un buro? ¿Qué implica poder contar con la organización de eventos, con infraestructura? ¿Algunos ejemplos? Porque por allí, para el común de la gente, no es tan habitual este concepto, digamos. Mira, los convenios de un buro existen desde hace 140 años. El primero nace en Estados Unidos, en la ciudad de Detroit, como consecuencia de la instalación de la fábrica Ford Motors. O sea, es Henry Ford el que habla con el destino, con los hoteleros, básicamente diciéndole, yo voy a poner una fábrica que va a haber millones de dólares, y va a venir mucha gente a hacer negocios, y se va a querer alojar acá, y vamos a tener que tener salas de reuniones, y organizadores de eventos. Fue la visión de Ford. Y gente que nos dé servicios, muchos servicios. Y gente que va a navegar en el transatlántico, no sé cuántos días para llegar acá, y no va a venir por cuatro días, como se suele usar ahora con los aviones. Va a venir por mucho tiempo. Ahí los hoteleros se reúnen y dicen, hay que formar una oficina que atienda esa demanda. Y había una persona que estaba asesorada por un francés, y el francés dijo, hay que formar el buró. Les gustó el nombre buró, buréau, escritorio, y se formó. Convention, convenciones, congresos, exhibiciones, ferias, tienen distintos nombres. En el mundo hay 3.500. Yo hoy en la parte de la conferencia lo voy a decir. En Latinoamérica 230. En Argentina 27. En Paraguay 3. O sea que es una herramienta que tiene que comunicar a la oferta con la demanda. La oferta del destino está visible, es la ficha técnica, el inventario, todo lo que tenemos, atractivos y demás. Entonces hace de puente con el mercado. El mercado hay que elegirlo. Puede ser nacional, regional, latinoamericano, internacional. Entonces la ventaja que tiene un buró de convenciones es que ya está conocido el nombre, está conocido por el mercado comprador. Entonces si tú pones un secretario de turismo, con todo respeto, yo también fui secretario de turismo, un secretario de turismo, un ministro, un hotelero y un buró de convenciones, y acá está el comprador de un laboratorio X y dice, ah, mucho gusto a todos. No, pero el hotel... No, no, no. Yo quiero hablar con el buró de convenciones que es el que me allana los caminos para saber qué puedo hacer, qué precios puedo conseguir, qué fecha me conviene, mientras que los funcionarios le van a dar una carta de cortesía, que es la que se pide, de bienvenida. El hotelero le va a hacer el mejor precio, pero no es el único hotel. Y el buró de convenciones abre el abanico porque lo que vende es el destino. Esa es la diferencia.